Capacitando a los equipos, tanto de vacunadores como de registradores, en la manipulación y en la aplicación de lo que es la vacuna Pfizer y vacuna CanSino, que son dos nuevas vacunas con una inminente llegada a nuestra provincia. Esta capacitación está dirigida a todos los trabajadores, tanto que vacunan como que registran, como a aquellos que están encargados del freezer y del almacenamiento de las vacunas, del predio de la Ex Rural de Rosario, y también se va a repetir en la ciudad de Santa Fe, porque son las dos primeras ciudades en donde la vacuna va a llegar y en donde se van a comenzar a aplicar. Y obviamente esto también tiene como objetivo que al momento de la llegada los equipos ya estén capacitados para que la aplicación sea de manera inmediata y no tengamos que recién ahí empezar a explicar eso y se prolongue la aplicación de la misma. Y en el caso de que sea esta semana, inmediatamente se va a turnar y la población objetivo es menores de 17 años sin comorbilidades. Es una vacuna que tiene sus características en cuanto a la cadena de frío, en cuanto a la población objetivo que vamos a abordar, en cuanto a la manera de preparación, o sea, es una vacuna que hay que diluir. Entonces estuvimos dialogando más que nada con los vacunadores y con aquellos que manejan los freezers, dado que esta vacuna merecía un espacio de diálogo entre los que van a intervenir en forma directa en la vacunación con esta vacuna y aquellos que estamos un poco ya en conocimiento de la vacuna.